Ya está iniciando su carrera musical. Fíjate que yo me quedo sin palabras porque ella, desde que yo la vi que salió en primer video, en el tema con Tierra Cali, el tema se llama La Chiquitita. Cuando ella salió conmigo en el video, desde ahí me di cuenta que ella sí tenía el ánimo, pues, de trabajar en esto de la música, en la industria musical, ¿verdad? Y pues, ahora que vi su casting que está haciendo, ¿verdad? Tiene una voz muy fina para poder trabajar ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces, pues, ella también ya había platicado que quiere sacar un dueto. Pues, vamos a estar al pendiente de eso, pero lo que ahorita importa es que empiece a trabajar sus primeros temas aquí en RG Studios. Bravo. Y Reinaldo, ¿qué piensa Reinaldo de Tefi? Véngase, Reinaldo. Parate, Reinaldo, ¿verdad? Estoy bien, pucha. Álame. No, la verdad que... Como músico, Reinaldo. No, me sorprende bastante Tefi de que, bueno, en mi criterio, pues, algunos detallitos que hay que mejorar, pero yo sé que se van a mejorar. Se van a mejorar así. ¿Harías un dueto con ella, Reinaldo? Pues, de verdad que sí. Sí. Haría un dueto. Mira, esta canción queda bien para un dueto. Ajá. Correcto. No, pues, ahí vamos a organizarnos. Bueno, ahí está, ya está hecho. Va a empezar con el pie derecho. Pero, felicidades ahí a Tefi. A ver, un aplauso ahí. Sí, un aplauso ahí a Tefi. Tiens. ¡Gracias! ¡Gracias!